Cada vez que yo la veo y me dio su bailoteo, se me para la respiración Mala tentación, eh Cada vez que yo la veo y me dio su bailoteo, se me para la respiración, eh Si ella me provoca con un beso de su boca, qué rico Ella me dice que no, pero sé que piensa en mí cuando no estoy yo No como estoy yo Ella me dice que no, pero sé que piensa en mí cuando no estoy yo Me anda buscando por ahí Bueno chicos, bienvenidos, por fin hemos llegado al día, ha llegado el momento, ha llegado la hora It's the time, the time is now de jugar Lonzo Ball Star Como ya sabéis, vamos a terminar Lonzo Ball Star por todo lo alto Sabéis que ha salido un Pink Diamond, lo tenemos Y lo que vamos a hacer es seguir Lonzo Ball Star Pero más cortito para darle ya el colofón, para ponerlo ya en lo más alto De lo que viene siendo este año en este juego Y ya está Básicamente, como dije en el vídeo anterior en el que explicaba cómo iba a funcionar todo Esto va a consistir en una serie de tres vídeos, contando a este Es decir, este es el primero ya, quedan otros dos En el que vamos a jugar Lonzo Ball Star de toda la vida, vale Pero con una serie de matices El primero es que vamos a jugar con, como estáis viendo en pantalla Todo lo tocho que tenemos, vale Os voy a hacer aquí para que veáis todo lo tocho Veis que me paso del salario, pero como estamos en pretemporada Pues digamos que puedo utilizar todo lo más tocho Te puedes pasar hasta que llegues Hasta que se ponga la temporada Que ya tienes que rebajar un poco el equipo Pero con una serie de matices Como ya sabéis, en los anteriores Lonzo Ball Star había una serie de premisas Que había que seguir, eran unas cuantas Donde doble, triple doble, bla bla bla, puntos y tal Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabéis que me habéis dejado desafíos en el capítulo anterior En este me podéis dejar capítulos para el siguiente Agradecería que os vierais el capítulo No que pongáis el desafío y os largéis Lo agradecería bastante Que me pongáis desafíos para el siguiente capítulo Del estilo del que vamos a tener hoy, vale Que ahora os lo voy a enseñar Entonces, se tienen que cumplir dos premisas Se tienen que cumplir sí o sí estas dos premisas Para que yo pueda seguir con el equipo que tengo Y no empeorarlo, vale Porque esta vez no va a ser mejorar el equipo Sino va a ser empeorarlo Primero, tengo que ganar Tengo que hacer el desafío O sea, el desafío que ahora os voy a decir Lo tengo que hacer Básicamente, lo tengo que hacer Y dos, ganar el partido, vale Yo creo que se puede Pero ahora os voy a decir el desafío Y va a costar Y os digo que va a costar El desafío, como ya sabéis Que lo dejáis en los comentarios El más votado es el que sale Y bueno El que sale el primero Es de Mario Ramírez Dice diviértete en un partido de super máximo 100% imposible Yo dije desafíos asequibles Pero este no es el desafío El desafío lo dice el acólito Con 79 votos A día de hoy que estoy viendo esto Y dice hacer cuádruple doble Esto tiene que ser con Lonzo Es decir, el desafío que me digáis Que sea con Lonzo No con todo el equipo Porque con todo el equipo no tiene sentido Sino porque esto sería Lonzo Polestar No tiene ningún sentido ¿Qué es un cuádruple doble? Para que no lo entienda Están los dobles dobles Triples dobles Cuádruples dobles Quintuples dobles Bla 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 Así hasta todas las estadísticas Que tú puedas contar ¿Qué significa esto? Un cuádruple doble sería Bueno, un doble doble sería Dos estadísticas Que se puedan contar Con más de dos dígitos ¿Vale? Con dos dígitos Simplemente con eso Dos dígitos O sea, con 10 puntos 10 rebotes Es un doble doble 10 puntos 10 rebotes 10 asistencias Sería un triple doble 10 puntos 10 rebotes 10 asistencias Y 10 tapones Sería un cuádruple doble ¿Vale? O sea, tengo que hacer con Lonzo Pol Cuatro estadísticas Con dobles dígitos Básicamente Eso es un cuádruple doble Espero que le de primero Que espero que le deis un buen me gusta A este vídeo Porque bueno Van a ser tres vídeos Y se agradecería Muchos me gustes Muchos Muchos Mil Mil por poner una cifra Mil Hace mucho que no llegamos a mil likes Por probar una cifra Mil likes Vamos a ir a super máximo Aunque estemos en pretemporada Lo vamos a intentar Estaba abriendo la ventana Y me han parejado con alguien A ver, ¿quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ale, Diego Uh, The Rose and the Vase Uh, Lebrón de cuatro Ahí podemos hacer daño Pero bueno Eso no me importa Tengo que hacer cuádruple doble Con Lonzo Tengo que ir a por lo más difícil Lo primero ¿Vale? Lo primerísimo tiene que ser Lo más difícil Es decir, los robos o los tapones Lo demás Lo puedes ir consiguiendo Lonzo de salto Puede coger rebotes Asistencias Tiene asistente en Hall of Fame Puntos Como es tan alto Puede meter puntos muy fácil Ahora Lo otro Los robos o los tapones Van a costar bastante Estaría bien haber ganado el salto Y tener la primera canasta Pero bueno A ver qué hace ¡Hombre! Speed boost Con Lebrón ¡Qué raro! Vale, vale Nada, nada No entra Cógelo Lonzo ¡Ah, qué lástima! ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿Vas a hacer speed boosting? ¿De verdad me lo vas a hacer? Te he pillado, eh Nada, nada Eso entra El rebote, tío Era para Lonzo, eh Bueno, venga, va La primera Venga, Lonzo Asistencia a Lebrón Primera No la hace Vale Pues nada ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Pero qué hace ahí Lonzo? ¿Por qué no ha bajado? No sé si es español Vaya Bueno, déjalo Que haga lo que quiera A mí me interesan ahora Las estadísticas del Lonzo Ahora mismo Que haga A o B Me da lo mismo, la verdad Vale ¿Vamos? Canasta ¡Oh, tío! No me lo puedo creer Y si me defiendes CPU ¡Qué bonito eres! Por favor Vale Bueno, pues voy a tirar con Lonzo mismo Bueno Mira, cuatro puntos ya Oye No pasa nada No sé ni qué suplentes tiene Según pone aquí es español Ahora No lo sé Es que no lo sé Vale Perfecto Vamos, mételo Bien Asistencia Ya tenemos una Vale Ya estamos al menos en las tres estadísticas Me falta una por hacer ¡Hala! Hay que defender ahí, tíos Hay que defender Está haciendo la misma Moneyplay una y otra vez Y no la estoy parando porque no quiero Porque estoy con Lonzo Porque estoy con... Quiero que Lonzo se quede donde está Nada, no llega O sea, se lo va adentro Perfecto Dos asistencias de Lonzo ya Vale Bloqueito de Harden Vale Yo no sé A ver si la mete Soy suerte ¡Vamos! Pero pausa, hombre Pausa, hombre Pausa lo que quieras No entiendo la gente que hace ajustes No lo entiendo La gente que hace ajustes Para jugar todo el rato la misma jugada La va a tirar con él ¿Te acabas de comprar al Chris Malin o qué? ¿Qué hace? No sé a qué está jugando, tío Bueno, aparte de a zig-zag Solo hace zig-zag ¡Toma! ¡Ah! ¡Qué pringao! Pero tenía que haberlo hecho con Lonzo Todas esas cosas las tengo que hacer con Lonzo Pero cuesta mucho, tío Porque no la estás subiendo con Lonzo Y eso me jode bastante, tío Bueno, rebote de Chris Paul Lo que me faltaba por ver ya Un Eurostep con Shaq en su puta cara, tío Ya está, ya está, ya está, ya está Mira que con lo mal que estoy jugando Yo debería de irme ganando de 35 Pero no ¡Vamos! Bien, cuatro asistencias de Lonzo Bien, bien, bien Rebote ¡Lonzo! ¡Lola! ¡Vaya triple ha metido, tío! ¡Vaya triple ha metido! No se lo cree ni él el triple ¡Ojo! ¡Mételo! ¡Vamos! ¡Otro triple! ¡Te lo devuelvo para ti! ¡Es de Huelva el triple! Todo el rato la misma jugada Lonzo, el rebote es tuyo ¡Nada! Un rebote solo Eso es un problema Y lo que sí que es un problema Son los robos, eh Que no lo hemos conseguido No lo estamos consiguiendo, eh Joder, no es pesado, eh ¿Rebote? ¿Cómo te puede coger un rebote, Chris Paul, Lonzo? Que mides casi dos metros, tío ¡Hala! ¡Hala! ¡Y pausa! ¡Y pausa! ¡Y pausa, tío! Me lo tendríais que convalidar este partido, eh En los comentarios Me lo tendríais que convalidar Simplemente decir No juegues para Lonzo Simplemente gana este cabrón ¡Vaya! ¡Vaya! Y todavía pausa después de lo que ha hecho Pero si lleva un 50% de tiros de campo, tío Si estás haciendo un partido de pena No falla, eh Y otra vez la pausita, tío Otra vez la pausita Así estás guarreando Que flipas y das asco Eh, estamos muy malo Tengo que hacer en esta media parte Concretamente 10 robos Y eso es un problemón Sinceramente Es un problemón Es un problemón, la verdad O sea, es un señor problema Porque... A ver cómo lo hago yo esto, ¿sabes? O sea, me da igual Sé que voy a perder el partido Y seguramente no voy a poder hacer el cuádruple doble Espera Espérate un segundo Mira, espera Cinco segunditos Va Por ese tapón Tapón de Lonzo, eh No vamos a ir a robos Vamos a tapones Ojo Espérate Mételo, vamos Toma, para ti eso Ojo ¿Te imaginas que la meto? Nah, lástima No pasa nada Si te estoy haciendo un parcial ¿Qué hace? Mira, mira, mira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? 10 puntos de Lonzo Vale, vale Al menos ya hemos cubierto una Ah, lástima Me interesan los robos con Lonzo, tío No me interesa que penetres Me interesa robarla con Lonzo Y los rebotes Está muy jodido, eh Está imposible, tío Está imposible, tío Está imposible, tío Ay, qué pesado Es que todas las acciones que hacemos La pausa, tío Es que tendrían que tirárselo del partido Por las pausas Zig, zag Si es que no haces nada Si es que no sabes hacer nada No sabes No sabes Mira, esto es jugar a baloncesto ¿Qué te parece? Mira Toma, para ti esa pausa Si tú pausas, yo voy a pausar Si ya que quieres hacerlo largo Vamos a hacerlo largo el partido No te preocupes Vamos Buena, mira 7 asistencias Al menos un doble doble Yo qué sé, tío Dámela Dos robos ya, eh Oh, la ha fallado Qué cagada Qué cagada, tío Dos robos, eh Dos robos llevamos Qué cagada Cómo ha fallado eso Si estaba solo Gente, o sea Es que está quedando fatal La va Lo sabía, tío Y pide tiempo muerto Este tío es muy tonto Es pretemporada, tío Te recomiendo que te lo tomes con calma Que no vale para nada Jugar así en pretemporada, eh Y yo lo que quiero es que se acabe ya, tío Que me estoy aburriendo ya de jugar Vamos a cojo ¿Qué? ¿Qué hace? Mira, la meto en tu car ¿Cómo? ¿Perdona? Y fui tonto, tío Mira, mira, mira Cómo pierde tiempo Mira, mira, mira ¿Cómo hace Spitzfus? Ya está Pues tengo que bajar 5 tiers A todos mis jugadores Menos a Lonzo Así que, bueno Eh, lo hemos intentado Bienvenidos a 2k España, chicos Bueno, es igual Tengo que bajar, he perdido el reto, no lo he podido hacer Un cuádruple doble, es difícil, es muy difícil De hacer, contando que ahí te cambian Contando que es un base también Lonzo, es difícil, es muy difícil Además, nos ha tocado el tío que hacía el zigzag Todo el rato y cuando hace el zigzag es imposible Ir a por el robo, pero vamos a ver las estadísticas ¿Vale? Dentro de lo que hay, vamos a ver las estadísticas Vale, estas son las estadísticas 14 puntos, 3 robos, 7 asistencias ¡Ay! 14 puntos 3 rebotes, 7 asistencias, 2 robos Y un tapón, 4 pérdidas 7 de 9, 14 puntos, bueno Lo hemos intentado, de verdad, he hecho Todas las estadísticas, pero no he podido hacer 10 Es muy chungo, eh, de verdad que es muy Muy chungo, contando con cambios y tal Igual lo podía haber planteado de otra manera, pero claro Teniendo el tío que tenía delante, pues tampoco podemos hacer mucho Sus estadísticas, bueno, pues 6 de 13 con Malin, ha tirado Pues todo lo que se tiraba, ya veis como jugaba Básicamente ya lo habréis visto Comparación de equipos, se ha tirado 25 triples Con los 15 míos Hemos ido ahí hasta que ya se ha ido Solo ha ganado de 7, yo no sé por qué se flipaba Tanto, pero bueno, oye Es pretemporada, que se lo tome como quiera Así que nada chicos, tengo que bajar En el próximo capítulo, vamos a bajar Veréis ya el equipo con los 5 tiers bajados Simplemente eso Ponerme un reto en los comentarios, el más votado Pues será el que salga Muchas gracias a todos y hasta la próxima Adiós Antes de cortar, no puedo enviarle un mensaje No puedo debido a sus ajustes No se puede Porque es tan alqueroso que nadie le dice nada Que todo el mundo se mete con él Aaaaaaah Ha 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 ha